Trabajadores de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía, SUTRAN, acatan un paro nacional hoy 27 y mañana 28 de marzo. En Trujillo, los cerca de 24 trabajadores realizaron un plantón en los exteriores de la oficina de la SUTRAN, ubicada en la urbanización San Andrés, y mostraron su disconformidad. Aseguran que su lucha es por varios temas pendientes, como la no entrega de uniformes por más de tres años, homologación de remuneraciones, así como el incremento de actos de hostilidad. Parte de los gerentes estamos teniendo un hostigamiento laboral, estamos reclamando eso, una mala gestión por parte de los gerentes con respecto a las mejores condiciones laborales de la parte operativa sobre todo, y también estamos pidiendo una igualdad, porque hay muchos trabajadores que tienen más beneficios que otros, entonces hay una desigualdad muy grande. En la región liberteña se tiene cerca de 50 trabajadores en la SUTRAN, que se suman a que su lucha sea atendida, pues con el fin de valorar su trabajo, pactaron este paro en el feriado largo y hacer sentir su importancia en el plan Viaje Seguro. El día de hoy, 00 horas, hasta el día de mañana, que son los días que se tenía programado un plan Viaje Seguro por parte de la SUTRAN, entonces este es como un, para que los gerentes tengan en cuenta que nosotros somos importantes para este tipo de trabajo, entonces al ver que va a haber falta de personal, queremos que en este caso se den cuenta de que somos valiosos para poder cumplir las funciones y para cumplir los objetivos de la institución. Agregaron que existe personal de campo contratado para realizar labores operativas, sin embargo, por una mala práctica de favoritismo, vienen laborando en diferentes oficinas administrativas a nivel nacional. Además señalan que en los últimos meses se han incrementado los actos de hostilidad del empleador hacia el trabajador y los dirigentes. Este grupo de trabajadores espera la reivindicación de sus derechos.